Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. ¡Uch! ¿Se te rompió el celular? ¡No te preocupes más! Tecnología celular. Tecnología celular. Contamos con laboratorio certificado, ofreciendo los servicios de reparación de celulares, desbloqueos, liberaciones, flasheos, diagnósticos especializados con equipos y tecnología de punta, cambios de pantallas de todas las marcas como Samsung, LG, Huawei, Xiaomi, Alcatel, ZT, entre otros. Servicios especiales a equipos de iPhones. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Servicios especiales para iPhones. Desbloqueos de cuenta iClog. Formateos, incluyendo cambios de piezas dañadas. Centros de carga, venta de accesorios como cables USB, cargadores completos, audiculares, micro SD, USB y más. Tecnología celular. Tecnología celular. Tecnología celular. Visítenos en nuestra sucursal Paraíso, Centro Calle Ignacio Comunfort. Frente a los taxis, a unos pasos del Parque Central Venustiano Carranza. Venga y conózcanos, somos Tecnología Celular. Somos Tecnología Celular. Días de vida. Acelerando mis latidos. En que me gusta todo de ti. De tu a tu parte cual latido. En que me gusta todo de ti. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook TheCubeProductionsMX. Correo electrónico TheCubeProductions.miguel.outlook.es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.